Siganse riendo, siganse riendo, que ya les queda muy poco tiempo. Les advierto, durante la primera semana de mi gobierno, voy a iniciar la transformación completa del Ministerio Público, con leyes más justas y castigos que les van a quitar el sueño. Conmigo, esto se acabó. Soy Roberto Madrazo, te garantizo más seguridad, más empleo, menos pobres. Con Roberto Madrazo te va a ir muy bien. Gracias.